No puede estar ni un segundo sin Raquel Y ya está, pero lo ha hecho súper bien No sé si en vez del té me debería beber esa botella Es súper chulo de veterinario Pues oficialmente esta es la primera mierda que recojo Dos o tres cajas más, o sea... Vale, perfecto, ¿cuánto tiempo será más o menos? No, Gigi, no Vente aquí Como dirían, es mi pueblo, un trope Oh, my child, I know You're hurt and you can't let go It's not your fault and you don't deserve All the bad and the hurt Oh, I know you've tried so hard Oh, I know you've done your part It's not fair Hola a todos y bienvenidos un día más al canal De nuevo estamos en el coche porque vamos a hacer la compra Ahora que tenemos el coche vamos a aprovechar para hacer la compra Y en unas horas pueden aparecer los de la mudanza Así que tenemos que estar de vuelta en casa Y nada, como esta nena no la podemos dejar sola todavía en casa Se viene con nosotros y no sabemos cómo vamos a hacer la compra O Pau se queda en el coche o yo me quedo en el coche Ahora veremos porque no podemos entrar con ella al supermercado Y no podemos dejarla todavía en casa Porque llora mucho, literal, hasta si se siente sola en plan estamos nosotros al lado Llora muchísimo y nos da mucha pena dejarla Encima eso lo que os dije en el vlog anterior es que parece que tiene un poco de conjuntivitis Con las gotas se ha levantado muchísimo mejor Ya puede abrir el ojo Y aunque tiene una legaña de estas en plan grandecilla Nada, tenemos las toallitas esas para limpiarla Y le vamos a seguir poniendo las gotitas Porque hemos leído en internet que eso con un colirio se va En la tienda nos dijeron este colirio debería ir bien Si no va bien dos días o así Llevarla al veterinario Sí, de hecho nos dijeron llevarla al veterinario y traer el colirio Aunque esté empezado Que os devolvemos el dinero Vamos a ver si se mejora entre hoy y mañana Y si no pues iremos al veterinario La verdad es que ha estado súper buena noche Porque la hemos dejado dormir como al lado de la cama Como se me dio en su camita La limpié, la dejé secando En el hall se me olvidó enseñaros una alfombra de baño que hemos comprado Que traían dos Pero tenemos la pequeña en el baño Y la otra la tenía al lado de las lavadoras En plan no la estamos usando Entonces la doblé La doblada era como más gordita, más mullidita Y la puse ahí a dormir con la mantita esta Que se la lavé también anoche cuando llegué que puse la lavadora Anoche la llevaba Pau en brazos Y se le metía como por la chaquetita Entonces como nos daba pena que no tuviera la mantita En el caso es que la pusimos en la mantita Y durmiéndola un poco en plan acariciándola no sé qué Se quedó durmiendo en su sitio Se ha levantado cuatro veces Y a la cuarta Pau desesperado en plan de que ya estaba aburrido La ha metido en la cama muy mal Porque ha echado atrás todo el trabajo que habíamos hecho Pero bueno, nada, por ser la primera noche lo perdonamos Y ha dormido como un angelito Y ha dormido súper bien, pobrecita No se ha quejado nada, ni me ha despertado en ningún momento Cuando estaba... Coño, en la cama que se va a quejar O sea, yo he dormido con la perra de mis padres Y esa me despierta por las noches O sea, me despierta que se mueve Se recoloca Me empieza a lamer los pies Esta es un angelito, es un bebé Ella no, ella es dormilona total Mirad, por favor Y decime que no es ideal la mantita Que creo que ayer nos la enseñé de elefantito Es que es monísima No es de perro, es de bebé Otra cosa graciosa es que tenemos que tener muchísimo cuidado ¿Verdad? Porque de repente se mueve tan rápido Que como no te des cuenta la pisa Claro, no te tropiezas con ella Que nos vemos en el súper Y que si tenéis algún consejo en plan para educarlos Cuando estamos sacando la basura No queremos que se acerque a la basura O cuando estamos poniéndole de comer Queremos que esté como parada Yo sé que es muy pronto para querer todo esto Pero bueno, solo pido consejos Y en plan vuestras experiencias Y sobre todo para el tema de pipí y la caca Pues más que bienvenido en los comentarios Y ahora sí, nos vemos en el súper Estoy entrando yo en Target Pausa ha quedado en el coche con la perrita Y voy a coger los discos de maquillantes Y creo que ya nos vamos para casa Creo que haremos la compra esta tarde Porque nos hemos liado en el Tijimax Le hemos comprado un muñequito de Navidad Lo hemos cogido en plan, hacía ruido Y era muy súper contenta con el sonido Y hemos dicho, pobrecita Se la cogemos Parece que el ojo se le está cerrando otra vez ahora No sabemos si vamos a ir esta tarde también al veterinario Iremos viendo sobre la marcha Y si no mañana sí o sí la llevaremos Está todo de Navidad desde hace bastante semanas Se recuerda cuando compramos nuestro árbol de Navidad Porque lo compramos en Target Y hasta hemos comprado gel en Tijimax también Que muchas veces aprovechamos para comprarlos ahí Porque son como más orgánicos Sin parabeno, sin historia A precio de outlet Entonces aprovechamos para comprarlos ahí Y yo también me he comprado un tónico de Shiseido Que hay que tener vista Porque en estas tiendas siempre hay un montón de cosas de marca A precio de outlet Ah, y Paula ha comprado en el Walmart a las perritas Unas puertecitas para el pasillo Para cuando nos vayamos de casa Y empieza a quedarse sola Que no se quede como en toda la casa Hasta que no esté entrenada para hacer caca Voy a buscar corriendo que me están esperando Venga Pues ya estamos en casa Y nada, esperando a los de la mudanza otra vez más Porque tío, o sea, que tío, más pesado A la una y media estamos Luego De una y media a dos Y es en plan, tío ¿Te piensas que tenemos toda la vida para esperarte? En fin Voy a enseñar lo que hemos comprado Bueno, hemos llegado Y aquí la reina de la casa se ha hecho pipí Al límite de la alfombra Entonces la hemos puesto ahí Y la hemos quitado de en medio Hemos comprado Ok, este muñequito Que es el que os he dicho De sobrante Yo me he cogido Este tónico El bote es así Pongo algodones para la cara Todo esto para para el baño Limpia suelos Y un mocho de fregona Esto para poner en el pasillito De la entrada Así como que se expande Y creo que lo hemos cogido Nada más, ¿no? Bueno, ayer cogimos esto Esta vela Que supuestamente huele como a champán No sé si sea champán Pero huele súper bien Es Yankee Candle Me la acabo de cargar Vale, pues como podéis comprobar He sido manos de mantequilla Y me he quedado sin vela Mirad lo que ha quedado Y la extraeramos ayer Tiene por ahí cristal Y lo que vamos a hacer Es quitarle todo Y ponerla en un platito Y ya está Pero vamos Manos de mantequilla total Qué pena la perra El ladrillo que ha pegado Se ha asustado Yo la he cogido Pau ha barriado el suelo Muy mono, gracias Pau Y ahora estamos quitando Los cristales de ahí Y vamos a ver Qué hacemos de comer Hay cristales hasta aquí, tío Pau O sea, yo no sé Cómo se me ha escurrido De las manos así, ¿eh? Se ha hecho mercadazos, ¿eh? Sí Ya no he comprado nada más, ¿no? Ya no compramos nada más Ya os he enseñado la cama Hasta mañana, la mantita Qué pereza, ¿eh, Pau? Hoy domingo Ya se ha acabado el puente, tío Parecía que iba a ser eterno ¿Verdad? La verdad es que da pereza Bueno, empieza el lunes Así que nada De en cuanto entre por la puerta Enciendo la cámara Vale, perfecto ¿Cuánto tiempo será más o menos? 20 minutos, perfecto Llama para decir Que han parado a comer algo Tío, tú ves Eso normal Desde la una y media, Pau Que se han parado a comer algo Sí, sí Me parece estupendo Y yo estoy comiendo también Depresa y corriendo Porque ellos venían a la una y media Y son las O sea, no es que yo sea exigente Es que a mí me Las dos y un minuto Me pone mala leche Como la falta de Tío De Seriedad Yo también tengo hambre Bueno, al final Vamos a comer Un Tempe Una ensaladita de espinaca Y tomate Y la calabaza Que me sobró del otro día Y esto vamos a comer Súper rico En realidad, eh Vamos a comer rapidísimo Porque eso En 20 minutos Están aquí Nos estamos pidiendo también Una cerveza media Buenísima O sea Yo creo que es mi favorita Aquí en Estados Unidos Esta En España yo me debo La de grifo Que me pongan Aquí si tengo que pedir una Casi siempre pido esa O en Chicago La 312 Que me encanta Si vais, pedidla Me flipa Y esta pequeñita Siempre en los pies Y Mirad Que pintón Por favor ¿Tiene buena pinta o no? Vamos, ni en los restaurantes Me encanta esta comida Ay, los mantelitos Voy a por los mantelitos Y ahora que salgo más grande Y a ver cómo se ha llegado A la cara Tío Podéis ver Todo lo que tengo Para colocar Ahora que somos 2000 Podíais veniros Y me ayudáis Madre del señor La que me espera esta semana Colega Le digo al señor Quedan muchas cajas todavía Y me dice No, queda una tele El colchón Las dos bicis Y dos o tres cajas más Y yo Dos o tres cajas más O sea No cogemos, tío No cogemos Pero bueno Estoy súper contenta En realidad De tenerlo todo aquí Ya por tiempo Que sentarme en el sofá Dejar estar en el suelo Ha venido todo junto El perro La mudanza La navidad Todo Todo Voy a poner una lavadora Con la sábana ¿Qué os parece? El planazo De domingo ¿No? Así ya se va lavando Mientras no estamos haciendo nada ¿Y el redondo No estará? Tenemos muchas cosas Pues ya se han ido los movers Mirad Bueno, yo estaba aquí Ya quitando algunas cajas He abierto dos He puesto la lavadora Y ahora voy a poner la secadora Con las sábanas Para esta noche Pau se fue al súper Hace como No, llegará una hora No, mirad No, Gigi, no Ahí no Bichito Allí Le hemos puesto aquello allí Pero nada Pues oficialmente Esta es la primera mierda Que recojo de la perrita La demás la ha recogido Pau Gigi, no pises, tía Vente aquí Mira el Pau Ya ha llegado de la compra Hola Pau Mirad el estado de la casa Ahora mismo, tío No sé si en vez del té Me debería dar de esa botella Esto es basura Cajas abiertas Un desastre Una locura Pero bueno Vamos a ir al veterinario Y no es verdad Y aquí Segunda secadora Segunda lavadora Y aquí Una secadora Por doblar Un tropez Como dirían en mi pueblo Un tropez Nos acabamos de bajar del coche Aquí la llevo oleada En una mantita Como si fuera un bebé Estamos como a la vuelta De la esquina del veterinario Mirad, me acabo de dar cuenta Que estoy justo delante De una tienda de segunda mano Me la apunto Aunque creo que no va a haber nada Como el Village Discount En el que yo iba En Chicago Que era súper barato Porque aquí las cosas son baratas Pero no son al... Bueno, ni siquiera la tienda es igual O sea, esto está limpito Está ordenadito Donde yo iba era Sálvese quien pueda No sabéis Qué chulada de sitio, eh Es súper chulo El veterinario No sé Tiene también como un rollo Antiguo, moderno Mola un montón Os he grabado antes Como las olas de espera Y ahora nos vamos a meter En unas salitas solos Con la niña Hasta que llegue el doctor Las puertas son como Correderas Pero no correderas normales Como que tienen un hierro arriba Muy chulo A eso como todo lo del médico Y aquí A ver, Pau Levantate que enseña la silla ¿No ves? Esto como así Como vintage Pero a la vez moderno ¿No ves? Esto como muy moderno Y de repente Este cuadro antiguo Mola mucho Mira qué campeona Se ha comido una galletita Como un trit Y lo ha hecho muy bien Y la pobrecita Sí tenía cositas en el ojo Tiene, de darse con la patita Tiene una La córnea Una Un scratch Un rasbuño ¿No? Ha dicho de igual Un hermanito O alguien Bueno Sí, o sea Da igual Su pata O la de otro Metido allí Tiene un rasbuño En el ojo Y tenemos que venir En cinco días Nos ha mandado Una cota Pero diferente Con antibiótico Y ya está Si se pone En plan Que no lo puede abrir En estos cinco días Hay que traerla antes Ya está Después nos ha dado Para hacer Un test de la popó Para saber que todo está bien Le ha dado una jeringuilla Con un líquido dentro Los gusanos Bacterias Bacterias en el estómago Le tenemos que dar otra en dos semanas Y otra en dos semanas Y las llevamos con nosotros En cinco días cuando vengamos Le tenemos que poner otra vacuna Contra no sé qué Una que se pone en la nariz Y ya está Pero lo ha hecho súper bien Sí Se va arreglando por la galleta La gorda Que quería otra Quería otra La galleta era más grande Que tú, niña Venga, nos vamos Onda Son las diez de la noche Tal cual Ni un minuto más Ni un minuto menos Y aquí seguimos todavía Sin duchar Destrozaditos Mirad cómo ha cambiado La situación Ya aquí hay muchas menos Cajas Aquí también Y aquí hay un montón Y muchas de ellas Están llenas de cajas Dobladas Y vueltas a doblar Llenas de papeles De la cocina Y esta está llena De cajas dobladas Y aquí más cosas No sé lo que hay Pero sí Todo eso lo tenemos que tirar Pero no cabe en el cuarto De reciclaje Así que No sabemos qué vamos a hacer Mañana preguntaremos Dónde podemos echar Le he colocado aquí Esta percha Que la teníamos en el baño En Chicago Los paraguas La plancha Esta es como la Tercera o la cuarta Lavadora Ensecadora que pongo Igual me brillan los lágros Porque me he puesto vaselina Porque los tenía muy secos En plan me dolían Y he lavado los cojines Las sábanas Todo Pero los cojines Me daban miedo Meterlos en la secadora Así que No los voy a atender Ahora ahí Y mirad Quien hay aquí Durmiendo Se ha quedado dormida Mientras yo Doblaba la secadora Mira donde se pone Mientras Raquel Se ducha ¿Qué pasa? No puede estar Ni un segundo Sin Raquel Me quiere mucho Ya lo digo ya Esta es la Raquel Desmaquillada Al natural Cansada Estoy muerta O sea Me he gustado Le he dicho a Pau Estoy Pero en otro mundo Me duele las manos De abrir cajas Yo que sé No sé Una cosa rarísima He metido Y he sacado Todo del fregaplato He lavado Absolutamente Todo lo que me traje De Chicago Pero al principio Empecé a lavar Y luego dije Que tontería Lavar todo Si todo venía Envuelto en papelito Los que habéis visto El vídeo de la mudanza Visteis que Envolví absolutamente Todo en papel Pero luego he pensado Tío Lleva un mes Ahí con el papel En una caja En un camión En un almacén En otro camión Digo nada Nada De la china Y he puesto Lavavajillas Para todo Que ya hoy Por fin Pau Me ha comprado Bueno digo Me ha comprado Porque yo no me he bajado Del coche Pero ha comprado Pastillas para el lavavajillas Y hoy lo hemos puesto Me cogen las cosas Ya os lo enseñaré Todo en el house tour Porque tampoco quiero Hacer mucho spoiler Pero bueno Ya en la habitación No teníamos luz Porque no hay Ninguna luz en el techo Entonces ya hemos puesto Una lámpara Hemos puesto el colchón He lavado también Bueno yo que sé Si he puesto Cuatro lavadoras Pau O cinco No sé No sé cuántas lavadoras Con secadoras he puesto Pero ya está el edredón Con la funda y todo El pobre Pau Se ha ido hasta Ikea A coger una sabana bajera Y no la he cogido bien O sea la he cogido bien Detalla y de todo Pero la tela A mí no me ha gustado Y a él tampoco Pau Acéptalo Era brillante tío Lo devolveremos Esta semana ya iremos por una Mientras tanto he puesto Una funda de edredón normal La he puesto como en el colchón Y ya está Hay que ser práctico Y ahora como en las películas De mudanza Aunque hayamos ido a la compra Hemos pedido una pizza Porque tenemos todo el pollo De la cocina lleno de cosas Súper sucio Y así como en plan de tío Recoger todo esto Limpiar todo esto Cocinar Y después cenar Son las 11 y 8 Pues imagínate Si nos hubiésemos puesto A cocinar No sé qué No sé cuánto Nos queríamos duchar los dos Un desastre Hubiésemos cenado súper tarde Y mañana el lunes Para todo el mundo Así que nada Eso Vamos a cenar nuestra pizza ¿De qué le has pedido Pau? Tomate seco Tomate normal Queso de cabra Champiñón Qué rica El caso es que nada Que vamos a comer Y que ahora ya cierro el vlog Venga ¡Gracias! ¡Gracias! Que dejéis comentarios Que les deis like Que si no estáis suscritos al canal Por favor os suscribáis Y que yo mando un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Gracias!